¿Qué es el Farmacén Madrid? Farmacén Madrid aún cuenta con un recetario en donde elaboramos formulaciones. Significa que hay pacientes que necesitan diferentes concentraciones de medicamentos para poder revertir los efectos de algún tipo de enfermedad. ¿Qué es el Farmacén Madrid? Originales importados de Francia, Alemania, que ya no se traen a Guatemala porque ya no se puede con tanta facilidad traer ciertos medicamentos con la calidad que se hacía de esos países. Orgullosamente pertenecemos y somos 100% chapinas. ¡Gracias!